Si, que ahora voy grabando Voy firmando Es Córdoba Con una temperatura de 35 grados A las 15 horas Ahí está, 25 grados, 15 horas Llegan día domingo, por eso se ve muy poco movimiento Pero se ve que es una ciudad preciosa y grande Vamos a ir escuchando música árabe Vamos en dirección a la mezquita A la mezquita de Córdoba Mezquita árabe de Córdoba Muy bien, muy bien, muy bien